Bueno nos encontramos en la ciudad de Daule con el Julio César Julio César venga por acá se acerca mi amigo Julio César El más conocido de Daule El más conocido, si tú no lo conoces tú no eres dauleño Por acá tenemos que más Julio César Saluda a toda esa gente querida que te sigue en tus redes sociales Dice que están malos los negocios ¿Por qué tú dices que están malos los negocios? Dice que no le han metido los zapatos Bueno vamos a hacerle un concurso acá Vamos a hacer un concurso Si tú quieres ganar dinero como está mal ahorita en los negocios Y todo eso te vamos a hacer ganar dinero Te vamos a hacer preguntas ¿Qué tú opinas? ¿Quieres participar? Ya de una, vamos a hacerlo participar porque él quiere dinero Él quiere dinero porque dice que están malos los negocios Bueno mira yo te voy a hacer unas preguntas Tú eres muy inteligente Yo veo que tú tienes, sube videos, fotos en las redes sociales Dile a la gente que te siga, aprovecha, dile que te siga Dile a las redes sociales ¿Qué quieres? Que te sigan en tus redes sociales Ah bueno que lo sigan dice Que a él no le gusta hacer tanto Dice bueno acá te vamos a hacer una pregunta Dice en una carrera tú arrebasas al segundo corredor ¿En qué lugar quedas tú? El primero pe A ver explícame por qué tú quedas primero El ganador pe A ver yo te lo vuelvo a repetir Dice en una carrera arrebasas al segundo corredor ¿En qué posición quedas tú? Te voy a decir los literales ¿En primero, en segundo, tercero o cuarto? ¿En qué lugar quedas tú? Primero nomás me quedo yo La juventud está preparadísima ¿Y por qué te quedas en primero? Porque tú eres el número uno Tú eres el número uno De todas esas reinas que te están viendo Sí, todas las reinas Un saludo a todas esas reinas que te están viendo Todas las reinas para las mujeres Un beso, un beso Un saludo a Julio Zeta Un saludo a Julio Zeta, para el Facebook Todos los días Un saludo a Julio Zeta, para el Facebook Un saludo a todos los amigos Ya tú sabes, le rato la muerte Bueno, dice A ver, vamos a hacerte otra pregunta Otra pregunta ¿Por qué tienes que ganar? No, que está malo los negocios Está malo A ver, vamos, mira Un avión lleno de ecuatorianos Se estrella en la frontera de Colombia y Venezuela ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? Ahí no sé yo ¿Ah? Ahí no sé No lo sé, tú dime ¿No la sabes? No, ya te voy a dar los literales En Colombia En Colombia, Venezuela En ninguna de las anteriores En Colombia ¿Y por qué usted dice que en Colombia? En Colombia no entiendo Me dice que en el avión así Pum ahí Se cae en el avión así Pum ahí No puedo argumentar nada Ante esa locura ¿Por qué? Si van ecuatorianos Y van En Venezuela ya ¿Y por qué Venezuela también? También En Colombia también ¿Y dice que entierran a los sobrevivientes? Sí, a los muertos Pero si los sobrevivientes están vivos ¿Cómo los van a enterrar? Todo bien Ya, ya has visto Y aquí tenemos a Julio Se dice que te siguen en tus redes sociales Que te siguen Dile cualquier cosa que te guste ¿Qué busquen para betunarle los zapatos? Yo te voy a betunar los zapatos Yo te voy a betunar todos los vigilantes Los vigilantes Todos los días Todos los días Te voy a betunar los zapatos los vigilantes Que le vas a sacar brillo Dile Sí Te saco brillo todo Ah, caray Eso sí me interesa Le saca brillo todo Listo Le saca brillo tu zapato De este calzado Le saca brillo tu zapato Claro Listo, listo Despídete, despídete No, todo por los amigos Los Arturo Los batideros Todos por los fans Despídete Todas sus chicas guapas Que le están viendo Todo para las mujeres Yo cachudo soy yo Eso no me lo esperaba Cachudo soy yo Bueno, bueno Muchas gracias Muchas gracias Chau